dando un rayado que le saqué una foto ayer, que nos quiero mostrar un graffiti como le gustan a Darío ¿lo voy a mostrar al tiro? te lo voy a mandar ya, ok con todo cariño y con todo respeto muy pocos nombres hay muchos nombres, hay gente que uno invitaría gente que queremos que nos acompañe en los seminarios que a veces queremos invitar al podcast hemos tenido varios invitados, Alejandra por de pronto fue invitada a la cosa nuestra fue la segunda invitada después de un tiempo hace ya un buen tiempo, hace dos años atrás muchas gracias Ale por aceptar la invitación muchas gracias a ustedes también debo decir que aparte de Gran Tonelaje que puede ser también interpretado de manera literal también tengo el cuero bastante duro, así que al que no le gusta y quiera manifestar su desacuerdo por supuesto tiene todo el derecho y yo leeré sus comentarios con mucho agrado como siempre lo hago en Twitter con toda clase de manifestaciones e insultos de toda índole aunque debo decir que los únicos que me importan son los insultos que tienen que ver con los argumentos pero bueno cada cual dispara con lo que tiene está bien está bien bueno no, yo creo que para nosotros es un honor contar en el equipo con Alejandra yo no como suele ocurrir como suele ocurrirme en la vida no tengo relaciones de amistad prácticamente entonces claro no es que la la considero hay mucha gente que dice vamos a llamarla porque porque somos amigos porque que se yo yo la verdad es que en ese sentido el de hecho cuando nosotros partimos no partimos porque fuésemos porque fuésemos amigos eso lo contaré en la memoria después lo voy a explicar después pero 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 efectivamente el la importancia histórica de de Alejandra en el mundo del periodismo es es evidente desde muy tempranamente además es un nombre grande ya con con muchísimos años y y eso marca 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 una importancia muy muy relevante o sea es obvio que el el peso de sus dichos el peso de sus investigaciones el peso los efectos los efectos políticos que han generado son suficientemente claros como para poder establecer un un patrón y además viene de de un proyecto que en algún momento hemos comentado acá que tiene que ver con lo que pasó en en lo que pasa en un en un mercado que no es un mercado porque aquí se habla mucho del mercado de la televisión pero resulta que el mercado de la televisión tenía un canal que cuando le iba más mal tenía más publicidad y cuando le iba mejor tenía menos ¿no? entonces para toda la gente que anda diciendo no pero es que esto es así que se yo y este es el mercado es que no es verdad porque si fuera un mercado no habría ningún problema si marcó ocho puntos lo que marcaba antes cuatro bueno entonces gana el doble ¿no? pero no pasó eso y donde tuvo relevancia ah pero es que hagan entonces programas que tengan relevancia en la agenda bueno lo tuvieron ya está se se terminó se terminó el canal o sea no es que se terminó se terminó justo después de que le hicieron una oferta de compra que rechazaron ¿no? es interesante por lo pronto o sea es súper interesante como para como para para volver a preocuparse sobre las problemáticas del poder entonces creo que en ese contexto la llegada a Alejandra viene a ser también un una una señal muy potente para nosotros no solamente sino que también para para dejar dejar en claro que las voces hay ciertas voces que merecen ser escuchadas y que bueno que buscaremos los mecanismos siempre y y tienen que existir los mecanismos para que tengan su su vitrina y puedan ser expuestas en la opinión pública yo creo que el tema de la red como como ha ocurrido también en otros medios en los que he trabajado ya estoy graduada oficialmente de JETA porque todos los medios donde he trabajado 99,9% han quebrado pero más allá más allá de ese de ese de ese problema azaroso hay muchos niveles de de conversación posible respecto de un medio de comunicación y que por supuesto creo que todavía es muy pronto para decir nada oficialmente la red aún ni ha quebrado ni se ha vendido y el paro sigue vigente por lo tanto creo que no es pronto para hablar en tiempo pretérito estamos todavía en tiempo presente nosotros y hablo de los trabajadores que sean honorarios o no estamos en paro a la espera de que se resuelva la situación económica de sustento de las personas que trabajan en la red y yo creo que ese es el primer punto que merece respeto en sí mismo si bien todos y todas los que estamos en la red participamos de un proyecto editorial en el que pusimos entusiasmo corazón y entrega somos al mismo tiempo trabajadores y trabajadoras y no es responsabilidad ni de los trabajadores ni de los trabajadores sostener un proyecto editorial normalmente pasa en este tipo de casos que la audiencia huérfana recurre o espera de los trabajadores y trabajadoras que que resuelvan el problema no tenemos ninguna posibilidad de resolverlo porque las personas que toman esas decisiones no ni siquiera están en Chile no hay posibilidad de de interlocución por otro lado también es muy cierto lo que tú señalas inicialmente la gente digamos nos pedía a los que a mi gusto ofensivamente nos llaman rostros yo no soy un rostro soy un ser humano completo con rostro cuerpo cerebro corazón y que por supuesto dedico mis capacidades intelectuales no solamente aparezco en pantalla también trabajo para para que esos espacios sean posibles fuera de pantalla piensas lo que dicen todos los que aparecen o no aparecen en pantalla entonces nos digamos nos pedían concretamente a Mónica González Eduardo Fuentes y a mi que nos pronunciáramos pero a mi eso me pareció una falta de respeto porque el movimiento lo dirige un sindicato y no importa que usted en su casa no los conozca pero es una decisión de un sindicato y este me parece a mi honestamente me parece una frescura de raja que nosotros los honorarios que tenemos en algunos casos otras fuentes de ingreso o no pero somos personal externo al canal estemos tirando línea por las redes sociales me parece que no corresponde los protagonistas son los trabajadores y trabajadoras que en sus asambleas toman decisiones y esas decisiones deben ser respetadas por todos a quienes les concierne y en mi caso también las he respetado como profesional honorario no solamente las respeto por a quienes les concierne pero las respeto porque me afecta a mí también como trabajadora otro tema distinto es el proyecto editorial que va a pasar con el proyecto editorial creo que en este minuto no hay nadie que lo pueda decir no hay nadie que pueda dar una respuesta certera yo personalmente no lo sé y creo que sí efectivamente se produce una conjunción de intereses entre quienes prefieren que este proyecto editorial esté fuera del aire hasta por lo menos después del previsito pero no creo que exista una conspiración no creo que haya una conspiración digamos porque requeriría la participación de demasiadas personas incluido el sindicato por cierto que no no es posible no es sensato ni es realista las conspiraciones para que funcionen normalmente requieren pocas personas si no alguien habla ¿cierto? entonces pero sí hay una conjunción de intereses en que lamentablemente en este mercado como se llama hiperconcentrado y homogéneo y además poco pluralista claro la red llevaba una carga muy pesada pero la red es un canal privado que le pasan las cosas que le pasan a los medios privados donde se toman decisiones no necesariamente de acuerdo con el proyecto editorial a mí me pasa que veo poca presión hacia el canal público ¿qué es el que debiera juntar cumplir con esta función? hay un canal público en Chile que le pertenece al Estado independientemente que el Estado decida o no financiarlo que es el que debiera dar garantías de pluralismo de diversidad respeto por las cosas que le interesan a los chilenos chilenas y sus pueblos originarios más allá de cualquier interés comercial político o privado ese factor es el que está ausente en esta conversación y a mí me parece que más allá del destino de la red más allá de si el sindicato debió o no debió mantener el paro si tenemos que digamos inmolarnos y salir al aire de todas maneras sin sueldo sin plata para la micro la carga debe estar en otro lado en este proyecto que ojalá no fracase ojalá vuelva al aire pero si fracasa es otro proyecto más que fracasa en un sistema hipercontrolado e hiperconcentrado no sé si te pasó a ti en todo caso Alberto no sé si te preocupaste tú cuando Alejandra dijo que proyecto que llegaba proyecto que no no me pasó esto no es un proyecto ¿qué proyecto que llegaba aquí? esto no es un proyecto ah esta cuestión de la yeta yo se los advertí yo te lo dije yo soy yeta así que ya háganse no 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 tengo no tengo problemas con eso fíjate que que creo que el tema de la del rol yo creo que hay una cosa de pedagogía de la televisión que se hace muy necesaria para que mucha gente entienda cómo funciona la tele en la tele en el programa donde tienen un invitado por ejemplo que es experto en algo normalmente normalmente a ese invitado no le pagan nada normalmente salvo que sea que va a estar cinco horas que se yo que se yo que un experto porque hay un terremoto y necesitan que el experto esté ahí parado y no pueda ir a ninguna parte entonces ahí le pagarán algo normalmente poquito además si la persona es una persona conocida un futbolista que se yo y va a contar alguna infidencia de su vida le pagan le pagan mucho más muchísimo más porque esas personas efectivamente son rostros rostros significa aquella persona que tiene valor en sí mismo por aparecer frente a la pantalla y que eso significa en la tele una cosa que es lógica en la tele pero que tiene ciertas perversiones pero que es lógica y es que si aparece esa persona en la pantalla la gente se queda a ver qué hay con esa persona entonces los expertos en televisión dicen esos son rostros si la gente se queda a esperar que una persona vaya y haga un análisis de alguna cosa eso normalmente no es porque sea un rostro están esperando la voz de una persona que tiene algún nivel de especialidad y que le interesa alguna temática y por tanto efectivamente esa persona está por otra cosa normalmente esas personas no les pagan para que la gente entienda usted puede leerlo como quiera lo puede leer como que se paga por huevadas y no por cosas importantes o lo puede leer porque efectivamente como es el negocio de la tele como usted quiera leerlo da lo mismo pero no funciona así entonces porque la gente dice a mí me pasaba muchísimo que una época que estaba así pero muy mal económicamente y estaba mucho en la tele entonces yo llegaba a la universidad que se yo y que se yo la gente de la CEO me decía oye usted aparece el carácter en la tele mucha plata entonces tú decís o iba de viaje que se yo oye no pero imagínate lo que tenga y yo no tenía para irme al aeropuerto tenía la invitación pero no podía llegar al aeropuerto entonces claro esas situaciones son porque finalmente la gente no entiende cree que la tele es una sola cosa y hay que entender cómo funciona la tele sus tipos de programas hoy día ha cambiado un poco porque efectivamente hay menos parándula y por tanto esas asimetrías extravagantes ocurren menos pero ocurren y efectivamente es un poco parte del negocio el argumento de muchos directores de televisión es súper simple que si ponen a Cecilia Boló con un programa llegan 30 millones en publicidad entonces se le van a pagar 15 porque bueno ella lleva los 30 millones entonces quedan 15 para pagarle a todo el resto de la gente y le pagan 15 a la persona que llegó a los 30 millones bueno ese es un argumento que tiene algún sentido llevado a su extremo se convierte en una perversión y se convierte en un absurdo entonces evidentemente hay una ese tipo de cosas entenderla para que se entienda que efectivamente en el caso de personas con la trayectoria con el peso y con el trabajo que van a realizar como el de Alejandra y otras personas que han participado en programas de carácter más político en general no tienen nada que ver efectivamente no tienen nada que ver básicamente la mayor parte de las veces de hecho los canales entienden que para personas del ámbito en el cual nosotros nos movemos del análisis político que se yo la vitrina es tan importante que es como el tipo que controla un gran supermercado que llama al gerente un producto chico y le dice oye quiero que haga que haga una oferta es que no puedo hacer oferta en este momento bueno es que yo necesito que haga una oferta pero por qué por cuánto por un mes necesito una oferta a 9.90 el kilo ya pero eso es mi precio de costo ni siquiera es costo costo bueno no lo hagas tú lo haces otro y tú por conservar el espacio de la góndola aceptas eso que significa que esto es lo mismo es la misma lógica siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ir a la tele gratis por la por la fama y entonces y eso en los canales se sabe y se aprovecha mucho al final la diferencia en calidad de lo que pueda decir un experto u otro les parece menor relevante o quizás sencillamente lo es no lo sé pero bueno esa es la historia de la tele para que quede más o menos claro claro en términos genéricos pero creo que en la red hubo un intento de profesionalizar digamos durante el espacio por ejemplo yo tengo todavía dos proyectos en la red en la red Pauta Libre y Jaque Matus que es un es un programa de investigación periodística en el cual trabaja un equipo completo periodista realizador productor que trabajamos todos los días en ese proyecto aunque el reportaje todavía no salga entonces no son invitaciones así porque uno no se saca una investigación periodista de bolsillo no son cada investigación 15-20 entrevistas con personas más la investigación documental y todo es un trabajo de tiempo completo la diferencia con un trabajador habitual o un técnico de la red es que en mi caso yo trabajo en horarios y no con contrato definido pero el tiempo que le dedico es un trabajo de tiempo completo y por eso digo que no se pueden hacer estas distinciones de rostro versus trabajador porque no somos personas que llegamos aterrizamos al programa nos maquillan y nos ponen en pantalla nosotros nosotras o digamos los que participamos en alguno de estos proyectos no todos pero los que participamos en alguno de estos proyectos trabajamos tiempo completo en ese canal estemos o no estemos en pantalla y creo que la ese ese es el tema que mucha gente no comprende que hay un trabajo previo que yo no puedo llegar y salir a hablarle estupidez es digamos lo que se me ocurrió en el momento porque tengo que prepararme para para plantear o para participar o para hacer una entrevista y que hay otros equipos trabajando también en pos de esos programas y por lo tanto no se pueden sostener solamente eh con el rating o con eh o con esta digamos lógica eh extrema de si tiene puntos lo ponemos y si no tiene puntos no lo ponemos porque ahí se requiere una cierta permanencia y este canal la red apostó por esa permanencia y yo puedo decir que les fue bien porque a diferencia de lo que nosotros creíamos que esto no iba a tener que iba a tener un costo en publicidad por supuesto hay apuestas editoriales que hacen los medios eh de poner temas a sabiendas de que no van a tener eh eh un un pago en publicidad un retorno claro a nuestros programas le iba bien tanto en audiencia como en publicidad los que veían pauta libre podían darse cuenta que teníamos a veces ocho o diez minutos la gente reclamaba porque teníamos demasiada publicidad pero bueno eso es lo que nos pagaba eh los sueldos y permitía que el programa estuviera al aire eh pero hay una infinidad de cosas que pasan en esto que se llama televisión donde la televisión es un medio de comunicación que no hace solo periodismo de hecho hace casi la mayoría de los medios de comunicación el espacio periodístico o el espacio de debate público es el espacio más insignificante dentro de todas las cosas que se hacen hay muchas cosas que se hacen simplemente que son productos comerciales y que digamos tienen el único propósito de atraer publicidad por eso digo que si se deja solo al mercado no existe la comunicación pública no existe la comunicación que tiene como propósito democratizar el debate público incorporar nuevas voces ampliar las temáticas etcétera etcétera que es por lo menos mi propósito de estar en la televisión yo podría quedarme con mis libritos tranquilita en mi casa pero yo sé que los libros los lee poca gente o sea ya que alguien tenga que leer algo es una barrera de entrada porque hay mucha gente o que no tiene tiempo o que tiene dificultades por la baja educación de comprender todo lo que lee y la televisión es un gran espacio democratizador porque no necesitas esas barreras de entrada puedes participar de la conversación sin haber ido a la universidad y creo que esos espacios para que la democracia sea funcional tienen que existir más allá de si funciona o no funciona el negocio y es el problema que hemos tenido históricamente en Chile y lamentablemente me parece que estamos en la misma política de Tironi de 1990 que la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional Jaime de Bellino de inicio a este podcast ya de manera formal o no se acabó la espera todo Chile esperando para poder decir su voto el 4 de septiembre esperando la voz más relevante de los últimos 50 años y cuando finalmente Ricardo Lagos abre la boca para marcar el rumbo decide que ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario ok ok le puse color pero no me van a decir que aún tiene la capacidad don Richie de sacudir el avispero cuando dice algo puede que la señora Juanita ya ni se acuerde de él pero los políticos empresarios y medios se llegan a hacer pichí cuando leen sus cartas ah bueno bueno en realidad parece que las cartas se las escribe Jorge Correa Sutil pero eso es otra historia aquí comienza La Cosa Nostra con Alberto Mayor Alejandra Matus hola Alejandra y Darío hola que siga la fiesta porque La Cosa Nostra no para eso excelente muy bien que cariñoso Jair ya lago aquí estamos lago aquí lago a ver aquí no está yo tenía susto estos son los momentos estos son los momentos Macari en que uno hace la introducción y le voy a Macari y dice no no vamos a hablar de lago y no importa no no saben todos los canales pero no importa no sé qué ha pasado lago lago es un capítulo enorme creo que se puede hablar mucho pero no sé quién entra quién entra ya ya voy a entrar ya voy a entrar adelante Alejandra yo creo que que lago es un síntoma no es el problema no es el problema es un síntoma de de la democracia disfuncional que hemos tenido hasta ahora eh porque hay una cierta categoría de personas en las que lamentablemente yo creo que para decepción de muchos lagos se ha sumado pero no es el único una cierta categoría de personas eh que desconfían profundamente de la democracia no ascriben a la democracia a menos que ellos lleven el papelito el papelito es eh esto es una frase que 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 tomé de Andrés Velasco porque Andrés Velasco decía que el que domina la conversación es el que lleva el papelito para para que nos entendamos cuando él iba al Congreso discusión del presupuesto y todos los parlamentarios podían decir todo lo que quisieran él demoraba el momento en en llevar el papelito donde él iba a poner las cifras y por lo tanto iba a anclar él se ancla la conversación en torno al papelito se podrá mover más más izquierda más a la derecha pero la conversación se centra en los temas que lleva la autoridad para ese marco exacto ese marco entonces él demoraba dejaba que pelearan y todo y llevaba el papelito la una a las dos de la mañana cuando ya ya estaban todos cansados de conversar y se ponían a conversar en torno a ponerle más ponerle menos pero él no sé si veían ese concurso don Francisco y decía póngale precio póngale precio entonces uno va por arriba o por abajo pero se se marca en el precio que pone don Francisco o ponía aquí el papelito entonces cuando la democracia se torna se transforma en estas cocinas donde en las cocinas se define el tono los temas y los márgenes de la conversación pública es súper cómodo gobernar es súper cómodo porque saben estas personas que las conversaciones no se van a desbandar se van a mantener en esos límites pero hubo un estallido social en 2019 precisamente en contra de esta manera de hacer política porque esos márgenes cada vez se hicieron más estrechos cada vez más le dieron mayor privilegios a las personas que tenían más poder y eso es contrario a los principios democráticos y entonces la gente se cansó de la cuestión hubo un estallido y para salir del estallido llegamos al plebiscito hubo ha habido por lo menos dos manifestaciones democráticas censarias en el que no importa no hay margen de error cada voto se cuenta no es una encuesta que por teléfono o por internet son manifestaciones el plebiscito de entrada 80% y luego el plebiscito convencionales claro y luego la elección de convencionales donde había dos alternativas recordemos una alternativa era convencionales electos exclusivamente para este tema o alternativa B la mixta entre personas electas y las personas con el papelito o acostumbradas al papelito la gente votó por la primera opción mayoritariamente pudieron postular los seguidores de Delago los seguidores de Fuachay los seguidores de Mónica Rincón todos ellos tuvieron ocasión de postular y de hecho la conversación previa era los partidos corren con ventaja los independientes no tienen ninguna posibilidad porque en el sistema político bla 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 bueno pero la gente se pronunció no a favor de ellos mayoritariamente y transversalmente en toda la fuerza política sino que se manifestó mayoritariamente por grupos neófitos mucha gente gente que no tenía más que el disfraz de la tía Pikachu y dijo la en esa manifestación democrática mayoritaria y aprumadora la gente dijo queremos levantó la mano Alberto quiere hablar no 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 es que yo estaba diciendo había cortado la grabación en serio si se había cortado ya de cuánto de un par de minutos no la mitad del argumento de la Ale no pero yo voy a pedir que te cancelen pero a quién se lo voy a pedir pues esa es la pregunta a la Ale pues ya a ver definamos cancelar el argumento el argumento por favor a ver yo me acuerdo perfecto dónde quedó en qué momento apareció la suspensión de la grabación la Ale estaba entrando en tierra derecha para explicar había hecho todo el relato del proceso constituyente digamos entonces dice cuando estos tipos intervienen ahora luego de que ya se hizo todo el proceso constituyente entonces por favor Ale por favor Ale profundiza perdona termina yo creo que perdona es el espíritu maligno de Macari que todavía está por aquí ronda no lo no lo dudo como dicen en internet no tengo no tengo pruebas pero no lo que quería decir que estas personas están autoconvencidas de que sus criterios sus reflexiones o su manera de ver la sociedad en términos bastante moralistas porque mucho del discurso es lo bueno esto es bueno esto es malo esto divide esto une y mi pregunta es sobre la base de que cuál es la respaldo de sus afirmaciones solamente su propio pensamiento no han ganado elecciones no ganaron yo sé que Ricardo Lago llamaba a los constitucionales para meterles idea digamos con algún éxito o escaso éxito pero más allá no te resultó perdiste perdiste la elección perdiste en el proceso asume que perdiste estas invocaciones a este espíritu unitario entre quienes y quienes el consenso entre quien y quien entre los que se someten a la voluntad democrática y los que no se someten a la voluntad democrática me parece es de un autoritarismo profundo y perverso yo por supuesto que estoy en la fila de muchas personas que estamos sorprendidas de que Ricardo Lagos esté en ese grupete pero digamos me puedo sobreponer el tema es por qué además los medios transforman esto en el debate el debate constitucional se ha transformado en la constitución o el borrador que hay que arreglar ya sea que vote por rechazo lo arreglará creyéndole a la derecha o ya sea que por el apruebo porque por el apruebo también hay gente que dice bueno hay que arreglarlo sobre la base de qué por qué la opinión de una persona que no participó en el proceso constituyente o que perdió en el proceso constituyente o que no logró convencer a los demás constituyentes de un argumento va a tener más valor que ese cuerpo colegiado electo democráticamente con el respaldo mayoritario de la ciudadanía para redactar un proyecto porque va a tener más peso eso es lo que yo no logro calibrar a menos que en este espíritu de aristocrático de espíritu aristocrático de personas que realmente creen que saben más que o que tienen alguna especie de clarividencia superior a los procesos democráticos bueno va a ser la derecha del panel ¿no? estamos peleándonos que van a asumir este error está claro ya no yo tengo súper claro que me toca la historia lo ha querido a ver voy a leer la frase de Lago para que tengamos el texto el texto en realidad es menos importante de lo que cualquier texto es pero hay que decirlo para explicar algunas cosas Chile merece una constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas cuando tú tienes una estructura binaria construida el que apuesta por ejemplo la guerra fría el que apuesta al tercerismo normalmente no es nada pero nada los países no alineados los países no alineados ¿no? que normalmente de hecho es un nombre para ponerle un nombre a gente que en realidad está alineada de hecho estaban alineados con los disidentes lo que pasa es que querían darle una directura que se yo no colonial y que se yo pero ya estaban alineados entonces efectivamente la perspectiva tercerista solo existe cuando los propietarios de la dualidad siempre en toda dualidad hay lo que se llama en lingüística un elemento marcado un elemento marcado hay un elemento que es más pesado y que es el que el que juega el juego en este caso justamente por las razones que esgrimió Alejandra por el por el proceso constituyente el elemento marcado es el apruebo y ese elemento marcado tuvo cometió un conjunto de errores que permitió generar un vacío un vacío un conjunto parte de eso viene de la convención y parte de eso viene del gobierno por de pronto hay que recordar que quien le da carta de ciudadanía en este proceso al señor Ricardo Lago se llama Gabriel Boric presidente actual de la república que en un acto nuevamente yo lo escribí en su momento en otro acto de banalidad del bien busquemos amplios consensos lo llamo lo invito a mi fiesta porque es mi fiesta no es la tuya pero lo integro y salgo con Lagos mostrando que ya está con nosotros y nos sacamos la selfie y a cobrar y tú le regalaste le regalaste el arma entonces evidentemente evidentemente tenemos que darle tenemos que considerar que aquí hay un elemento que se produjo un vacío y no contento con aquello le pasaste el arma le pasaste el arma a quien para decirlo en simple y aquí voy a hacer una pequeña historia un poco más más extensa pero pero creo que bien vale vale la la misa el centro político el centro político se mueve el centro político no es la DC el centro es la DC no eso no es así el centro político se mueve si un gobierno de ultraderecha no mueve el centro político hacia la derecha va a fracasar como Bolsonaro si un gobierno de izquierda no mueve el centro político a la izquierda va a fracasar Michel Bachelet en su segundo gobierno trató de mover a la izquierda el centro político lo logró un año el caso Cabal destruyó esa posibilidad ella tampoco estaba disponible a ir al conflicto en todo caso y por tanto era muy fácil que eso se cayera y finalmente entonces quiso hacer lo mismo pero con el centro político en otro lado y obviamente eso no funcionó el centro político entonces tiene está más o menos cerca tiene que estar más o menos cerca de quien gobierna y eso le permite tener peso político en los 90 el peso el centro político estaba efectivamente en la democracia cristiana la Ricardo Lagos no podía ser presidente justamente porque el centro político el sentido porque el centro político estaba definido con una cosa súper simple lograr la pacificación del proceso la gobernabilidad la pacificación la tranquilidad de los que tenían las armas literalmente los militares la tranquilidad tenía que calmarse todo el escenario entonces la ADC servía para esas razones fundamentalmente porque había justamente por su pecado justamente porque había apoyado el golpe luego entonces llegaba el nombre Ricardo Lagos que generaba mucha irritación al principio y que termina siendo llamado el presidente de los empresarios porque Ricardo Lagos venía del Partido Socialista aunque había fundado el PPD y en la práctica era PPD pero Ricardo Lagos entonces entiende una cosa para gobernar no para ser candidato que era muy mal candidato pero para gobernar entiende una cosa que tenía que construir una doctrina digámoslo así una doctrina ¿cuál es la doctrina de Ricardo Lagos? la doctrina de Ricardo Lagos y ojo ojo con esto es el único gobernante hasta la fecha que ha tenido una doctrina la doctrina de Ricardo Lagos es la doctrina que se estaba bosquejando en los gobiernos de democracia cristiano pero que no tenía cuerpo que era la doctrina del proceso de modernización de Chile donde crecimiento con equidad iban a lograr entonces la articulación de las dos grandes fuerzas de la izquierda y la derecha y ese proceso significaba un gran acuerdo de conducta política gubernativa y un gran acuerdo y un gran centro político muy grande el más grande de todo de todo este periodo de tiempo que iba desde la democracia cristiana al PPD que era muy poderoso y grande y potente electoralmente también y llegaba hasta tres cuartos del Partido Socialista salvo sus militantes que estaban en permanente secuestro si es que acaso no sigue siendo así entonces esa era y eso a teoría decía que Chile se estaba modernizando y que dado ese proceso de modernización Chile tenía que seguir por ese camino porque iba a llegar al desarrollo de ahí nace la idea de que Chile va camino al desarrollo no una picantería arribista de que somos los jaguares de los noventas sino que una cosa ya más seria doctrinal ese es Lagos anclado promocionalmente en la señora Juanita pero llevado con una base doctrinal importante luego viene el gobierno de Michelle Bachelet que ya trata de meter una doctrina nueva que es el gobierno ciudadano que dura tres meses tres meses literal junio en junio se acaba de su primer año y entonces la horizontalidad y todo eso se acaba y entonces Andrés Velasco se hace cargo del proceso y tranquiliza los mercados y se acabó y no hay doctrina no hay doctrina de modernización no hay nada es solamente cierta agregación de rostro humano algunos beneficios sociales un poquito más social liberalismo un poquito más de economía social de mercado un poquito más de esa ordo liberalismo se llama en Europa a través de la de la democracia cristiana alemana es un poco más eso y luego llega Piñera importante el caso de Piñera que Piñera no tuvo doctrina nunca tuvo doctrina en su primer gobierno él entendió que él iba a ser un gobierno más de la concertación esa era su tesis interna pero Piñera tiene una incapacidad obvia es bien evidente endémica de no poder configurarse un centro político no sabe hacerlo es disruptivo es torpe políticamente entonces no genera ese centro político no generó un lugar tenía su mejor amigo que era James Peter después era su primo hermano si lo seguían sacando gente iba a terminar con el perro de su casa o sea es él es él multiplicado por otros y por lo tanto no tiene capacidad doctrinal no tiene ninguna capacidad de ningún tipo además conceptualmente es un tipo pedestre entonces es una persona astuta inteligente sabe ocupar la inteligencia para esas cosas pero es pedestre bueno luego viene Bachelet II con un proyecto que era un programa de gobierno no era un proyecto no era doctrinal tampoco tenía un titular medio absurdo que no representaba realmente lo que pensaba respecto a los poderosos de siempre una serie de cosas que eran como para la galería pero no tenían no tenían un peso doctrinal pero sin embargo ella sí movió el centro político bastante hacia la izquierda a tal punto que la DC se sintió postergada y decidió transformar sus dichos en realidad el contrato de arriendo con la cual definieron a Michelle Bachelet o sea nosotros arrendamos un rostro volvemos los rostros para que esté ahí pero el gobierno debería ser de nosotros ¿ya? y eso se 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 termina por caer para Bachelet y la DC finalmente logra logra conducir ese proceso pero no conducirlo realmente no tiene doctrina tampoco esa DC ni actualmente por eso termina el cuesta Fernández ministro del interior por eso exactamente y luego vamos nuevamente a Piñera 2 donde nuevamente Piñera 2 no tiene centro político ¿ya? se imagina que él puede hacer un gobierno de derecha exitoso pero estaba con varias pulsiones al mismo tiempo quería ser un presidente con peso internacional estaba obsesionado no tenía un proyecto ¿ya? no decía a partir de esto salgo al extranjero no era como eventos internacionales ¿ya? sin defensa cerrada del neoliberalismo ¿ya? todo esto fue un mal sueño se acabó la cuestión ¿ya? tontería o sea no tenía ningún análisis no había hecho ninguna investigación no había hecho nada bueno le fue como le fue vino el estallido social y efectivamente el estallido social es lo que dice se había se había circunscrito tanto todo el espacio de la posibilidad de manifestación de expresión y de resolución de ese malestar social que sencillamente la cosa está ahí ok y surge allí un nuevo centro político un centro político calificado por los sectores más más estallantes como amarillos pero por lo mismo el nuevo centro político que estaba muy a la izquierda para efectos de lo que venía haciendo que era el frente amplio ese es el nuevo centro político que nace en el momento en que Gabriel justamente Gabriel Boric hace el gesto ecuménico de firmar contra su partido el acuerdo de noviembre y en ese instante entonces surge esa posibilidad de centro político y la convención y el frente amplio se configuran como ese nuevo espacio sacramental para producir a partir de ese centro político algo y ese centro político tendría que haber ganado en expansión y en fortaleza no solo en expansión no solo con inclusión y que toda la gente se siente interpretada eso no es cierto la gente se siente interpretada de dos maneras o porque están todos interpretados que es muy caótico y difícil o porque es tan poderoso que lo mejor que puedes hacer es estar dentro el frente amplio tenía esas dos posibilidades hacer ojalá las dos cosas ¿no? poder y legitimidad el frente amplio tuvo el poder para construir el reglamento de ahí para adelante nunca más tuvo el poder tuvo la capacidad de inclusión durante el reglamento de ahí para adelante nunca más tuvo la capacidad de inclusión y por tanto se jugó un partido debilitado y entonces se acabó ese centro político y con el comienzo del gobierno de Gabriel Porich estaba la posibilidad de construirlo nuevamente ese espacio ese espacio cuando yo digo centro político digo una cosa súper simple hay un lugar donde el sistema cambia de color en ese lugar empieza a cambiar de color entonces ¿y qué tenías que tener? tenías que haber llegado con una doctrina tenías que haber llegado con un proyecto tenías que haber llegado con elementos solidificadores de ese proceso y tenías que llegar efectivamente teniendo claro que tenías amarradito no por acuerdo en las sombras sino que hacía en las sombras también pero tú lo puedes hacer sin necesidad de aquello si tú tienes un buen proyecto y ese proyecto es redondo el grueso del sistema político se va a ir sumando y va a decir aquí está la cosa este es el negocio del futuro todos nos vamos para allá y se acabó el cuento como en su momento Joaquín Lavín diciendo yo soy un socialdemócrata porque era el cuento del momento entonces ese es el camino lo que quiero decir es Ricardo Lagos no tiene la culpa de ser Ricardo Lagos está de acuerdo él es responsable de ser quien es hizo su proyecto él considera que Chile se modernizó y resulta que pasó lo siguiente nosotros lo vimos en la encuesta anterior de la cosa nuestra que nos llamó la atención que un conjunto de preguntas que no tenían nada que ver con aprobar rechazar nada que ver con eso preguntas estructurales del país valores Chile volvía a posiciones pre-2011 volvía a tiempos concertacionistas y en esas en esos análisis en ese en ese ecosistema tenías que ser capaz de navegar y resulta que Ricardo Lagos seguramente por olfato o por conocimiento no lo sé lee aquello y lo que él dice entonces teníamos una constitución partizana que él mismo firmó pero bueno hasta ahora tenemos otra constitución partizana y entonces dice vamos a tener que seguir el debate constitucional no dice él no dice que que sea que no no siga la constitución que gane va a la que gane se queda lo que él dice va a seguir el debate constitucional hasta que lleguemos a una que interpreta la mayoría de los chilenos o sea efectivamente él dice ok esto le da una carta de ilegitimidad y qué era lo que había que cuidar más la legitimidad y qué era la obsesión de la convención constituyente que desde principio dijimos lo estaban haciendo mal para conservarla la legitimidad ese es el gran tema y el gran tema ahora es que entonces él está diciendo gane la prueba o gane el rechazo efectivamente este debate constitucional va a continuar y se va a proyectar dale dale yo después me parece que que falta que digamos estando de acuerdo con tu análisis histórico me parece que le faltan piezas para que permiten separar dos procesos que a mí me parece que no son necesariamente concomitantes uno es el proceso político electoral del gobierno hay un análisis del gobierno y el gobierno si lo ha hecho bien más o menos pero me parece que hay otro proceso que es un proceso paralelo paralelo tectónico de movimiento de placas que al cual le importa un bledo por no decirle otra palabra lo que pase con Boric el gobierno o el frente amplio o Ricardo Lago o lo que sea que es que es un movimiento que reclama redistribución del poder y que ese movimiento de manera no necesariamente concordar porque uno pasa esto de que uno veía las manifestaciones no hay líderes no hay cabezas pero hay un reclamo común hay un reclamo común y que incluso si uno ve los proyectos de nueva constitución que el propio Lago propició en una página web que creó en algún momento con este resultado borrador son muy parecidos en lo que no son parecidos es que esta si este proceso se legitima es una sobre azul de jubilación para una generación entera no solamente Ricardo Lago Camilo Escalona Lago Jimena Rincón Jimena Rincón Guachain y para qué decir del resto y yo creo que no me parece que la carta de Ricardo Lago tenga suficiente efecto para detener ese movimiento tectónico y creo que el problema se les va a producir si gana el apruebo no si gana el rechazo porque si gana el rechazo bueno habrán tenido razón todos los aguereros que dijeron que ya pero si gana el apruebo ¿qué van a hacer? ¿qué va a pasar desde dentro? ¿a qué se refieren con se mantiene el proceso constituyente lo que es obvio porque el proceso constituyente comienza con la aprobación de este borrador y continúa con un largo proceso del cual nadie puede predecir cuál va a ser el buzón de salida porque hay que discutir hay que presentar los proyectos hay que discutirlos y hay que aprobarlos y ahí por supuesto que pueden pasar doscientas mil cosas y la constitución solamente genera un marco de principios y no no resuelve el tema a mí me parece que la la conversación pero sí redistribuye el poder y sí en esa redistribución a mí me parece que toda que el debate de la supuesta bondad del acuerdo y de lo que representa la mayoría que es lo que a mí me hace más ruido como sabe Ricardo Lago o cualquiera de nosotros qué es lo que representa la mayoría me parece que no 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 es legítimo tener esa conversación no es legítimo poner el 80% a ponerse de acuerdo con el 20% no es legítimo sea que lo impulse Boric Luchito Mayra que anda por ahí tras bambalina armando los arreglos su amigo Ricardo Lago el que sea digamos no me parece que lo vayan a resolver ellos y que el problema es que cuando la gente se siente amenazada se siente que va a perder un lugar en la sociedad que considera importante se pone violenta se pone enojosa digamos se pone irracional para usar los mismos argumentos que ellos le aplican además a mí me parece que los más racional y sensatos sea que te guste o no el 20 el 30 el 50 o el 80% del borrador de constitución lo más sensato es lo que resuelve ese cuerpo colectivo que fue electo para ese término y ese es un saber o un conocimiento que es mejor que el conocimiento individual de cada cual o sea porque yo Alejandra Matus voy a decirle a los 154 personas que se sentaron durante mesa de discursos de cuestión que están equivocados con que si yo no participé del proceso no estuve convocado a esa conversación es como ir a una como las reuniones de políticas que se elige se elige una directiva se elige un cuerpo y hay un comité central y viene la minoría a decir este comité central está malo porque yo perdí eso es mentira si se va a votar se va a votar y el problema que existe es que hay una probabilidad existente que antes parecía imposible que gane el rechazo si si pero yo creo que también es una es una especulación es una especulación porque estamos conversando con gente de las tres comunas yo no he visto una conversación más amplia que los personajes de las tres comunas personajes que por lo demás estuvieron calladitos para el estallido o sea las personas no salieron a dar una interpretación de cómo resolver el problema durante el estallido y ahora aparecen con las banderas de la sensatez y lo adecuado y lo bondadoso para el país por eso pongo en duda además que ese sea el objetivo pero ¿por qué? ¿con qué base? mi pregunta es simple es factual sobre la base de qué saben ellos lo que la mayoría de los chilenos y chilenas quieren a ver yo te voy a a ver la encuesta la cosa no con tu respeto puede ser muy muy seria pero han habido dos procesos o tres procesos electorales que son la base más factual que tenemos y falta el último son encuestas son estudios falta el último yo lo único que digo es lo siguiente mira tú acabas de decir algo que es súper importante estas personas se negaron a entender el estallido efectivamente yo lo puedo decir yo en ese tiempo era panelista de Estado Nacional desde que hubo estallido a mí no me invitaron nunca más porque de pronto de todas las personas que había en Estado Nacional el único que había investigado temas de malestar social allí era yo que había escrito un libro además que estaba ahí en papel de imprenta digamos claro entonces y no me invitaron nunca más nunca más desde entonces para adelante ni me avisaron que dejaba de ser panelista y nada bueno en Televisión Nacional de Chile nuevamente entonces bueno dicho eso efectivamente se negaron a entenderlo pero aquí hay un fenómeno que yo lo dije el otro día en el seminario internamente que generó un cierto escozor que esa esa disyunción respecto al fenómeno también se empezó a producir en la izquierda se empezó a producir a partir del momento en que tú transformaste el estallido en rebelión revuelta empezaste empezaste a buscar un campo semántico que estableciera una especie de misma tesis la misma tesis de Sia Tempeñera que esto era un acto político un acto político no no un no un fenómeno social el acto político vino una semana después con la marcha una energía disruptiva y luego la marcha tiene que transformarse en política y se termina transformando en política a través de un solo recurso un solo mecanismo que era la convención constituyente que efectivamente era un solo mecanismo desgraciadamente si hubiesen sido más mecanismos seguro que esto era más fácil de sobrellevar o sea si hubiesen habido inmediatamente un plan de trabajo de apoyo de políticas públicas sociales inmediatamente en acuerdo nacional para poder empezar a avanzar por ese camino eso habría relajado mucho mucho el trabajo de la convención constitucional porque no estás jugando todos los temas en el mismo lugar pero resulta que te quedaste con las definiciones de la nueva elite en la convención constitucional y te voy a ir más lejos la causa fundamental del estallido social si alguien no está de acuerdo dígalo son los mecanismos de exclusión social que significan el neoliberalismo la discusión sobre el neoliberalismo en la convención constitucional es cero cero ahí sobre derecho de propiedad sí pero eso el derecho de propiedad no es solo neoliberalismo el neoliberalismo es una cosa mucho más complicada tiene que ver la forma del estado se está cambiando muchas de esas cosas se están cambiando pero la discusión sobre lo económico fue la discusión más pobre a tal punto que está en la comisión ocho la primera es sistema político la primera es cómo nos distribuimos el poder perdón quiénes van a concentrar el poder quiénes van a ser la elite eso se llama sistema político entonces si miramos este panorama efectivamente hay una responsabilidad de cómo se procesó esto y en ese proceso insisto hay un sector que dijo esto fue un acto que hicimos que hicimos hicimos como si hubiese habido una organización una mentalidad una doctrina un proyecto que se transformó en un estallido no fue así fue como pasa muchas veces solo que en este caso era tal el nivel de crispación que no ocurrió como en Suecia como en Francia en el barrio de los migrantes quemando autos sino que se transformó en 70 100 200 comunas estallando al mismo tiempo era una cosa insólita mundialmente increíble en un año donde estallaron al mismo tiempo más de 60 países un tercio de los países de las Naciones Unidas entonces estamos hablando de un escenario donde estaba pasando algo muy muy importante y nosotros quisimos darle un sentido un sentido político concreto y entonces a partir de eso se leyó que la constitución no debía ser el remedio al estallido solamente sino que debía de ser el conjunto de doctrinas disidentes que estaban allí pendientes de resolución yo estoy de acuerdo con muchas de esas doctrinas pendientes la pregunta es súper simple ¿algunas de esas doctrinas pendientes no representan el sentir de la mayor parte de los chilenos? la respuesta es sí la respuesta es sí la respuesta es sí porque si no el clima no existiría para que un Ricardo Lagos pudiera levantarse de entre los muertos y aparecer como el comendatore de Don Giovanni rompiendo la pared y entrando en escena no podría ocurrir es una estatua Ricardo Lagos Ricardo Lagos no existe pero la estatua el convidado de piedra pero todo eso parte de supuestos que que tampoco están ahí porque si si no hubiera voluntad de el conjunto de sistemas de medios de sacar la estatua la estatua podría escribir su carta y se podría haber ahogado o haber chocado con otros discursos disponibles ese mercado no existe por lo tanto Ricardo Lagos habla y todos se callan pero vuelvo a decir en una conversación endogámica porque si esa conversación dominara la voluntad popular entonces no habría ganado el no en 1988 no habría ganado el apruebo de un proyecto de nueva constitución y no se habrían escogido las personas que se escogieron para escribir la nueva constitución porque no estaban ninguna de esas posibilidades en la conversación mayoritaria y la conversación previa a cada uno de esos eventos es va a ganar la otra opción y qué vamos a hacer y el caos que eso va a generar se está repitiendo esa misma conversación y yo más allá yo no soy ninguna ¿cómo se llama? adivina para saber qué va a pasar pero me parece que como argumento como base de discusión que la amplificación de la carta de Ricardo Lagos sea prueba de algo no es suficiente porque la carta se amplifica en un sistema previamente concentrado y previamente interesado en un resultado por supuesto que la constitución o el proyecto de constitución tiene cosas que no representan a la mayoría de la persona pero tiene cosas que sí las representan más que el actual sistema de cosas más que un sistema político donde los Ricardo Lagos son los que determinan la conversación y a mí me parece que esa que en términos de de sustento factual de la conversación simplemente decir que la carta de Ricardo Lagos su repercusión es prueba de algo a mí no me parece suficiente esa es la pregunta esa es la pregunta ahora yo lo que digo simplemente es lo siguiente voy a poner un ejemplo para culminar con mi derechismo o sea no para culminar no para terminar sino para llevar el punto clímax voy a voy a recordar que Manuel Macron cuando ganó dijo una cosa que terminó siendo evidentemente cierta dijo yo sé que no votaron por mí votaron por mí como el custodio de la república francesa en la segunda vuelta con Le Pen con Le Pen claro esa esa frase es algo que a los convencionales a los convencionales que la gente no conocía que no sabía lo que pensaban que votaron por ellos simplemente porque no eran los walkers porque no eran los saldívar porque no eran la elite de toda la vida porque no eran los errazuri echauren en fin esas personas creyeron que habían votado por ellos creyeron que habían votado por ellos con sus rollos con sus cuentos o sea con la propuesta de prólogo que dice en esta realidad cuántica así con todo eso creyeron que eran ellos quienes habían recibido el voto por justa por el conjunto de ideas que representaban las personas no votaron por eso votaron por esas personas como los custodios de un proceso limpio histórico en el cual una elite completa se iba a ir para la casa efectivamente y que tenían que cuidarlo la pregunta que yo les hago es ¿lo cuidaron? ¿o creyeron que eran más que los custodios creyeron que efectivamente entraron en eso que los griegos llamaban la ibris el pecado de la soberbia del poder o creyeron que efectivamente estaban votando por todo lo que llevaban dentro por toda su alma no creyeron que efectivamente eran su proyecto que si ellos creían en tres cosas esas tres cosas eran parte necesaria indispensable de la constitución porque eran lo que ellos traían y les costó entender que afuera seguía habiendo un otro que además te iba a definir en el plebiscito el plebiscito se puede ganar o se puede perder el plebiscito el plebiscito es efectivamente no es como dice Lagos Lagos dice en el fondo en el fondo está diciendo aprobar para reformar o rechazar para reformar es la misma cosa eso está diciendo pero no es verdad eso a mi juicio a mi juicio si hay un valor en aprobar este proceso justamente porque tiene una porque su trayectoria marca una diferencia histórica en Chile que puede permitir agregar valores en el futuro pero el error existió oye pero espérate a ver a ver espérate yo ya está bien después de la ley yo quiero dar un argumento de derecha no quiero que me la gane mayor está una discusión hay una apuesta está ahí pájense por la derecha no mi 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 pregunta de nuevo a ti Alberto porque tú tú estás ahí haciéndote el cucho tú dices que no custodiaron no cumplieron con este rol republicano de respetar o de tratar de construir una constitución más allá de sus propias convicciones personales y bla 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 ¿con quién? ¿con qué con qué papelito? ¿con el papelito de quién? o sea ¿dónde estaba ese otro borrador mejor que este? muy simple se establecieron propuestas por ejemplo populares de ley iniciativas populares de normas esa iniciativa la principal fue rechazada aunque en realidad estaban de acuerdo fue rechazada porque era venía venía de la derecha y ya ya está esos caprichos caprichos que son propios de la naturaleza humana que se dan en todo o sea está bien pero eso no es custodiar eso no es custodiar pero es que tú le estás poniendo una obligación de santidad a cuerpos que no son santos y que esas manifestaciones no una las puede ver en el ejecutivo en el legislativo en todas partes y la el test de para pasar eso recordemos que hubo una gran discusión de si se iba a hacer con dos tercios o no con dos tercios que si era una barrera muy alta o no más renalta pasó los dos tercios con los votos de gente que yo creo que puede ser acusada de cualquier cosa menos de menos de caprichosa o izquierdista afiebrada como la Pati Polis el Benito Baranda y etcétera la constitución tiene cosas que si no representan a la mayoría no van a pasar el test legislativo no lo van a pasar porque no van a haber fuerzas políticas que lo que lo que lo soporten y por lo tanto de estas no sé cuántas programas probablemente lo que se convierta en ley es lo que le hace sentido a la mayoría representada políticamente pero a mí no me parece que esta discusión sea respecto de lo que de lo que podría o no mejorar o de lo que es capricho no es capricho esta conversación es respecto de haber ignorado a la derecha esa es la conversación ¿por qué ignoraron a la derecha y no le dieron el 50% porque cuando tú hablas de un acuerdo nacional o de pactos de gobernabilidad o de lo que sea o de consenso estás poniendo en la balanza partes iguales cosas que no son iguales y ese es un eso yo no he hablado de ningún pacto no yo no estoy hablando de ti yo digo en general esto es cuando porque ese es el reclamo que se hace el reclamo que hace el lago que hacen tanto otros personeros Jorge Correa Sutil no se hizo un intento de lograr un un borrador más consensuado pero es que no se puede hacer consenso cuando tú tienes una minoría que quiere mantener una sobre representación del poder ese es el tema de fondo entonces hay un conflicto y hay que sincerarlo hay un conflicto real hay puntos donde no es posible el acuerdo y no tiene nada que ver con los animales sintientes ahí no está el problema el problema está acá y ese es el ese cuando Ricardo Lagos y otras personas salen a a generar dudas sobre la legitimidad del del borrador de constitución no es porque estén en contra de lo que hicieron estas 154 personas que se pasaron de la raya están en contra de establecer un sistema político que distribuya el poder de otra manera eso me parece de acuerdo a ver si el punto el punto no es la intención de Lagos la pregunta es nuevamente por qué la jugada de Lagos puede ser eficaz hoy día cuando todas las veces que intentó entrar las veces pasadas no entró porque en el fondo hay una confusión que es confundir la gestión de la mayoría con la gestión de la hegemonía el movimiento del 2011 fue un movimiento que no fue mayoritario pero que fue hegemónico tuvo la capacidad de construir hegemonía tuvo la capacidad de construir discurso puso la música puso la música ya pero por qué dices que no es mayoritario si en los procesos en los procesos pero no es hegemónico no es hegemónico porque lo que hiciste fue porque tú jurando que la hegemonía venía añadida a tu carácter mayoritario o sea mira lo que yo quiero decir es súper simple si somos responsables sí somos responsables de nuestras incompetencias inoperancias errores sí somos responsables ah es que yo no tenía la formación política para poder hacerlo bueno lo siento eres responsable es como si yo voy y digo es que cualquiera puede manejar un camión yo voy a manejar el camión y ya está por supuesto pero es que yo no estoy de acuerdo con que se haya sido un problema bueno porque se ha jugado errores como hay errores ¿qué haces? tú vas a decir una persona va vestida por la calle y se puso los zapatos cambiados y tú vas a decir que no voy a caminar porque tiene los zapatos cambiados es una característica de esa persona pero la persona existe es que yo no porque yo sea fanático de la U tengo que hacer una constitución para la U es por cierto porque la constitución la hiciste tú la hicieron 154 personas elegidas con unos criterios electas por nosotros exacto para hacer una constitución para Chile que va a tener que recibir una votación final y que claro y es tu responsabilidad es tu responsabilidad que ese texto sea representativo para que sea aprobable porque si no nos piteamos varios años del proceso por supuesto y una legitimidad pero tú estás haciendo un juicio de valor sobre la base de qué ese mismo ¿cómo tú sabes lo que quiere la mayoría de la gente? ¿cómo sabes tú Alberto Mayor lo que quiere o no quiere la mayoría de la gente? solo estoy diciendo que yo no veo dime tú tú ves que que las personas que se tomaron decisiones que estaban encaminadas a circunscribir el desarrollo de los temas y las problemáticas y no a instalar las propias agendas tú me dices que eso es así tú me dices que efectivamente por ejemplo tú te fijaste que en el reglamento la gente se pudiera a la comisión que le interesara ¿ya? eso no eso no es estándar eso hay muchas constituciones en las cuales lo que se establece es que efectivamente se reparten en partes iguales proporcionalmente a lo que son las bancadas entre comillas en las comisiones para que la discusión que se haga llegue fértil y básicamente se apruebe en el pleno salvo detallitos el grueso y no se pierdan informes completos como ocurrió muchas veces porque los que se fueron para allá eran los que eran fanáticos del tema y se dedicaron a poner su música y entonces después hubo que hacerlo a la rápida ya cosas que se podrían haber hecho con más desarrollo eso pasó y eso tiene que ver con una metodología y esa metodología tiene que ver con el hecho de que tú estás entusiasmado porque este proceso va a permitir instalar una agenda que es propia eso fue un error después de un error más grande más chico yo estoy diciendo simplemente esa ausencia esa ausencia de relación hace que hoy día es un hecho que no tiene esa hegemonía yo me acuerdo del 2011 lo viví lo viví como analista lo viví como alguien que ayudó y participó en un movimiento estudiantil como académico en ese momento los medios de comunicación estuvieron mayo junio y julio durísimo durísimo en contra del movimiento estudiante pero durísimo durísimo resultó que a fines de julio inicios de agosto de hecho el gobierno tenía listo un acuerdo con los rectores los rectores se tuvieron que bajar porque se dieron cuenta que no había manera de hacer acuerdos y llega agosto y los medios de comunicación nos llaman a todos los que nos habían pedido citas antes y que habíamos quedado todos enojados porque los habían puesto en medio nosotros hablábamos de los análisis y ponían puras imágenes de piedrazo destrucción fuego en fin y entonces empezaron a hacer las notas de la amistad entonces vamos a mostrar a los chicos que corren con la bandera chilena alrededor de la moneda vamos a mostrar cómo pintan después Andrés Bello después de rayarlo los que llegan las brigadas cómo duermen adentro de la casa central de la universidad de Chile los chicos que vienen de regiones y se mueven cómo se reúnen en todas las ciudades de Chile todo eso se empezó a cubrir en el momento en que la hegemonía no les dio para más yo lo único que te pregunto es hoy día la capacidad hegemónica de esas 154 personas de todo el proceso anterior de toda la gente que estamos de acuerdo con la prueba nuestra capacidad nuestra capacidad hegemónica ¿cómo está? eso es todo a mí me parece que goza de buena salud bueno ¿en serio? interesante yo creo yo digamos no por lo que yo creo yo creo Alejandro Amato lo que yo percibo en 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 otras avenidas mediáticas que no son las avenidas mediáticas tradicionales donde la música es la misma y sigue sonando igual en otras avenidas mediáticas veo mucho entusiasmo por el apruebo veo un espíritu parecido al del sí y el no y veo que la gente va a aprobar va a votar por el apruebo mayoritariamente tal vez no en un 80% pero creo que sí hay un espíritu mayoritario por el apruebo porque lo ven de de la misma manera que se vio antes no por el texto ni por el detalle ni porque en el reglamento ni que la cachalepa ni que si no porque si va a haber un artículo que no me gusta o que si me gusta o que si alguien se dio un gustito no se lo dio lo ven como una un test entre estamos por mantener las decisiones o el poder en los mismos de siempre o nos vamos a dar una oportunidad y yo eso es lo que veo lo que leo y veo bastante entusiasmo entonces claro uno lee el mercurio la tercera y están hablando de otra cosa pero a mí eso me parece predecible natural y no veo impacto en quién va a poner eso no veo cuál o sea yo creo que si existiera esa fuerza política suficiente hubiera ganado Paula Narváez la primaria hubiera ganado Jasna Proboste tienen menos arrastre que que una fiesta de cumpleaños citada por Facebook o sea no tienen paz electoral no tienen y Ricardo Lagos ya la perdió la perdió antes la perdió por causa del estallido ellos perdieron su capacidad de influencia en las decisiones colectivas mayoritarias y me parece que eso errores más errores menos que por supuesto existen y los vamos y podemos discutir eternamente cuántos fueron hay una decisión plebiscitaria sí o no y en la decisión plebiscitaria la gente me parece a mí que hasta ahora sigue manteniendo una decisión parecida a las decisiones que no veo ningún argumento ningún argumento estadístico serio que demuestre que la gente va a votar por el rechazo porque Ricardo Lagos manda estas cartas no lo veo dado por gente por gente que se quedó allá durante el estallido se quedaron allá en 1989 cuando empezaron empezó la convocatoria a inscribirse había que inscribirse en la prescripción electoral para votar en el plebiscito ¿cierto? la ADC todavía no decidía cómo iba a votar el partido comunista en la izquierda todos estaban con la teoría de que iba a haber un fraude y por lo tanto cuando se sumaron cuando se sumó el partido comunista pero el MIR mantuvo la política de abstención la gente les pasó por encima a todos los partidos llamaron a votar por el no cuando la gente ya se había inscrito hacían colas era una era una fiebre por inscribirse mayoritariamente pese al control mediático por supuesto a los agoreros del caos y a los agoreros del fraude electoral que estaban en la izquierda la gente fue tomó una decisión y cómo la tomaron porque si uno si uno piensa que los medios realmente tienen ese poder hubieran votado sí si uno se guía por los medios de la época la gente hubiera votado mayoritariamente sí porque hay otras maneras de comunicarse que a pesar mío y a pesar de mi oficio van por otro lado y yo veo lo mismo ahora veo que hay una discusión digamos intelectual elitista o como la queramos llamar que se da en un contexto en un espacio como este y ahí y está lo que la gente ya decidió hacer la gente ya decidió qué va a votar y yo creo honestamente si me equivoco podemos hacer una apuesta yo creo que va a ganar el apruebo porque la gente no está en esta conversación no está haciendo análisis sobre si si los convencionales fueron lo suficientemente republicanos o no ni sobre si Ricardo Lagos que poder de incidencia tiene ni sobre las razones de de la Javiera Parada para estar por el rechazo la gente no está en esa conversación la gente está en la conversación del sí y el no y yo creo con todas las consecuencias que pueda tener que si la que a lo mejor van a aprobar un proyecto que muchos consideran malo perfectible lo que sea la gente votar por el apruebo porque es una definición de otro tipo no es una definición respecto de una nueva constitución sino que una definición respecto de a quién le vamos a dar el poder y si veo un vacío político sobre todo en el gobierno que veo un gobierno que no tiene agenda pauta y digamos pero eso es un problema del equipo que postuló al gobierno y está conduciéndolo pero no le veo que no veo mayor incidencia en en el fracaso creo que efectivamente si el gobierno fracasa o triunfa en su programa cualquiera que este sea nos va a tener incidencia en este evento plebiscitario que es de otra naturaleza y tal como los errores que hemos dicho del gobierno existen ojo si la gente de la ex concertación se imagina de que un triunfo de su visión una capacidad hegemónica de su visión se traduce en un liderazgo de sus nombres también están desquiciados ellos están efectivamente están fuera efectivamente no 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 existen el punto de fondo es si son capaces de reverdecer laureles para el sector y construir una propuesta política con nombres además con gente nueva además para poder hacer eso eso es lo ese es su su única posibilidad de hacer algo pero pero ese es un mundo que vivía más allá de poder ir y hacer daño al proceso no puede hacer mucho más esa es la verdad entonces yo creo que efectivamente estamos ahora esto es ingeniería de detalle o sea efectivamente yo creo que hoy día ya el clima es suficientemente claro como para que sobre un 55% para la prueba que antes era un normal resultado sobre un 55% es como el 80% da lo mismo da lo mismo da lo mismo un voto ganado 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 así súper claro es que sí para los dos lados si el rechazo gana por 51 ganó también por eso no es que si el rechazo gana por 51 o si o si pierde con 49 es un escenario malo es un escenario complicado digamos pero 55% para arriba ya uno dice efectivamente ya el apruebo sacó su diferencia marcó sus puntos y logró una ventaja que le da un pie de legitimidad importante para que no le puedan decir así como oye no hay que cambiar 25 cosas inmediatamente no tranquilo un triunfo 51 49 52 48 es distinto y cambia entonces hay mucha ingeniería de detalle y ese escenario es el que se está dibujando ahora bueno y de ese escenario vamos a tener que seguir probablemente hablando lo más probable es que efectivamente a mi juicio lo que lo que la gran duda a mi juicio la gran duda yo tengo mi visión pero es es básicamente porque es un tema que he investigado mucho y creo que más o menos sé cómo podría moverse pero muchas veces me sorprendió con esas cosas la pregunta que yo me hago es si este fenómeno lo que dijo Ricardo Lagos tuvo un peso o representó un peso de fenómenos más bien culturales es decir si los valores concertacionistas los valores de época de la concertación están vigentes o volvieron a tener vigencia o sencillamente fue un hombre fue un convidado de piedra que apareció dijo sus últimas palabras en escena generó un impacto sorprendente y desapareció como el canto del cine o él se puso claro se puso ¿por qué tiene un impacto? porque no es esperable elemento básico de la noticia si él hubiera se manifestado para la prueba no hubiera tenido ningún impacto pero como se manifiesta en esta posición ambigua y por supuesto que es conveniente para la agenda el rechazo tiene claro y está por verse si digamos se disparó en la guata y con eso perdió el lugar histórico que le correspondía y merecía por los roles importantes que ocupó yo creo que que está por verse pero que le podría pasar perfectamente lo que le pasó a Andrés Alamán que Andrés Alamán fue un articulador del retorno a la democracia cuando todo su partido y todo su sector estaba en la extrema derecha y se fue el que denunció los poderes fácticos cuando nadie hablaba para el y después se pasó totalmente para el otro lado entonces son como figuras incomprensibles a los ojos del devenir histórico cuando tenían un lugar asegurado en la historia de respeto de no sé alguien que podría haberse enseñado como oh esta persona de derecha ayudó a recuperar la democracia y luego se transforma en un ser totalmente distinto a los ojos públicos por lo menos que yo creo que Ricardo Lago le está pasando eso que se puso en un lugar contrario a las corrientes históricas es lo que me parece a mí pero está por verse hicimos un seminario hace una semana atrás con cuatro convencionales donde estuvo Mauricio Daza Marcos Barraza Amaya Alves y Gaspar Domínguez y dijimos que esas presentaciones las íbamos a liberar va a ser ríete a Mato ríete a Mato pero no no me ha tocado ninguna situación como esa perfecto y eso que me mandaste que era ah eso es el como 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 está estábamos discutiendo sobre las cancelaciones encontré esto en la calle cancela mi nombre pero si quieres paz lo siento no la vas a tener ah muy bonito esa foto la tomaste tú o no si si muy bien muy bien si tomáis 99 más de esas ya tenéis un libro aquí hay mucho mucho en Álvaro hay mucho rayado político en otras partes no es habitual pero hay un montón un montón para que disfrute oye Ale que bacán este primer podcast oye salió peleado yo no eché de menos nada a Macari nada estoy esperando el sobre azul no no al revés no eché pero o sea no eché de menos nada a Macari porque Macari discute un rato después ya se desactiva y dice ah ya ya no acepto yo resguardaré el honor de Macari en este podcast mientras no si se fue que honor un placer yo creo que lean mis labios Macari se va a entusiasmar y va a volver bueno puedo estar le debe estar picando cuando escuche esto le va a picar la agregamos la boca por volver bien Gracias.